El componente social es uno de los ejes principales que nosotros abordamos en estos proyectos. La problemática de los basurales a cielo abierto es una problemática ambiental que tenemos en nuestro país, pero que está atravesada por la cuestión social. En la mayoría de los basurales existen personas que subsisten a través de lo que recuperan los basurales. Nosotros no concebimos proyectos sin la integración de esos recuperadores dentro del proyecto. Es por eso que venimos trabajando, que ya se hizo un relevamiento socioambiental, que estamos trabajando en una mesa coordinada con los distintos actores locales vinculados a las temáticas sociales, de salud. Y en ese marco desarrollando todo un programa de inserción laboral, de integración laboral, con capacitaciones para los recuperadores, donde se haga todo un esquema de fortalecimiento laboral. También un fortalecimiento institucional para el municipio, que contempla obviamente la mejora de las condiciones para los recuperadores. El proyecto tiene que dejar un mejor piso para los recuperadores, es decir, mejores condiciones de trabajo, que puedan trabajar en la calidad del trabajo, en la forma del trabajo cotidiano y también mejorando sus ingresos. Se arma todo un circuito de comercialización mucho más eficiente, que va a mejorar también los ingresos de los recuperadores. A su vez hay todo un programa de capacitaciones para el manejo de los equipamientos, también para higiene y seguridad en el trabajo. Obviamente que puedan trabajar con todos los elementos personales, de protección personal correspondiente. Bueno, todo ese proceso es el que iniciamos ahora, que es como el último pedazo, el último tramo hasta la inauguración, donde ya venimos trabajando con los recuperadores. Gracias. 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 Gracias.